La Isa del Uno Es que es del Uno porque se canta en sol Aquí antes cada cambio tenía su nombre Y el Uno es sol, por eso es La Isa del Uno Vamos con ello La Isa del Uno La Isa del Uno La Isa del Uno La Isa 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 ¡Gracias por ver el video!